¡La Nación 2000 siempre te apoyará! Ahora cedemos la palabra a nuestro candidato a diputado por el PRD, quien contendrá por el sexto distrito electoral, el profesor Julián Macías Durán. Compañeras y compañeros, amigos, nochislenses, ciudadanos, todos. Este movimiento nos ha convocado a reunirnos aquí, hoy, en esta plaza histórica de Nochislán para convocarlos a seguir organizándonos y para que el próximo 5 de julio el pueblo de Zacatecas tome las riendas, tome las riendas de la dirección de su Estado, llevando a la cabeza al licenciado Ricardo Monreal, candidato de los campesinos, de los maestros, de los jóvenes, de las mujeres, de los niños, candidato de todos. Hoy, aquí, algo que hace un mes parecía imposible, se ha logrado. La unidad dentro de la diversidad. Este movimiento va mucho más allá de lo que pudiera ser un partido. Aquí, habemos varios partidos. Aquí, habemos ciudadanos honestos, comprometidos con la dignidad y la democracia. Como candidato a diputado, proponemos cuatro puntos. El primero, fortalecimiento del poder legislativo como factor real de equilibrio de poderes en el Estado, consolidando con un real sistema de vida federada. Dos, revisión integral de la legislación jurídica vigente para que se adecue a la realidad actual del Estado y que además constituya un soporte sólido para la construcción de un Zacatecas más desarrollado en lo económico y con mayor bienestar social. Tres, ejercicio pleno del carácter representativo del Congreso local. Hoy plural en la definición de las políticas para el desarrollo económico, político, social y cultural del Estado. Cuatro, que el Congreso local juegue un papel relevante en el fortalecimiento del Estado de Derecho y de las instituciones y coadyuve al mejoramiento del sistema de procuración e impartición de justicia. Además, estaremos no solamente en estos tiempos que nos restan visitando a las comunidades, sino que estaremos representando realmente a los ciudadanos, realizando visitas y gestionando problemas ante las diversas estancias de gobierno que corresponda. De ahí que los convocamos a que el próximo 5 de julio vayamos a votar cruzando el sol azteca, cruzando el PRD para llevar ahora sí un gobierno aliado a nosotros, un gobierno que mande obedeciendo. Con dignidad y decisión, sí se puede. Muchas gracias.